Tino, Asprilla insiste en que los jugadores de Bolívar son de madera. Para mí siguen siendo de madera, jugadores de Bolívar, lo que pasa es que los de millonarios son de carbón y leña, eso ya no es cosa mía, escapa de mis manos, indicó Asprilla en el programa equipo F de Ispien donde es panelista. Lo cierto es que Bolívar marcha líder e invicto de su grupo, y está a un solo punto de meterse a los octavos de final. Con 10 unidades, el equipo que dirige Flavio Robatto, visitará este miércoles al Flamengo en Río de Janeiro, a partir de las 8 y 30. Esperan que la dirigencia cumpla. Los jugadores del primer plantel de Oriente Petrolero aguardan que la dirigencia pueda cumplir su compromiso de empezar a regularizar los pagos de los salarios atrasados, mientras tanto se entrenan sin la indumentaria del club en muestra de protesta ante el incumplimiento, por ahora, de lo acordado. Los administrativos del club cruceño, utileros, fisioterapeutas, médicos y nutricionistas, además del cuerpo técnico, también aguardan que se empiecen a regularizar las deudas salariales. Rescalvo quiere un destrongast intenso y protagonista. El, Tigre, tiene todo listo para recibir mañana a Huachipato en un partido clave en busca de sellar su clasificación a los octavos de final de Copa Libertadores y el entrenador atigrado, Ismael Rescalvo, anticipa que su equipo buscará ser protagonista e intenso desde el primer minuto para buscar la victoria. Nosotros somos destrongast, jugamos en casa y tenemos que ser un equipo dominador, un equipo que salga a tener el balón, meter al rival en su área y salir a buscar el gol con intensidad, ese es nuestro objetivo mañana. Arrascaita y Roca aún no Aún no están al 100% están en la etapa de adaptación, pero sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes que ha habido por los jugadores, no solo con ellos dos sino con algunos otros desafortunadamente no solo la lesión sino las recaídas que han habido pues eso ha dificultado en poder tener a todos disponibles en la mejor forma. Entonces tanto Jaime Bueno como Carlos van muy bien en la en su recuperación pero no están al 100% consideramos que ahora otros jugadores que están preparados para el partido, dijo Ismael Rescalvo. Ganar o ganar La mentalidad del Tigre Destrongast recibe a Huachipato este miércoles por Copa Libertadores con el objetivo de dar el paso hacia la clasificación a los octavos de final de Copa Libertadores. En filas a Tigrada solamente se piensa en el triunfo, así lo aseguró Maximiliano Caire. El único resultado que nos sirve es ganar y nosotros vamos por eso. Obviamente necesitamos que el miércoles haya un lindo marco de gente en el estadio porque nos estamos jugando algo muy importante, sostuvo Maximiliano Caire tras la práctica de hoy en Achumani. Rigiéi Gómez es baja en la Academia Cruceña. El departamento médico de Blooming brindó un informe oficial sobre la lesión que sufrió Rigiéi Gómez en el compromiso contra el Weiss Ready donde tuvo que salir sustituido. El jugador de la Academia Cruceña sufre una lesión muscular del recto femoral derecho y alarga su recuperación será sometido a un tratamiento médico de fisioterapia por las próximas dos semanas. Agónica victoria de Universitario de Vinto Universitario de Vinto derrotó 2 a 1 a Royal Parry en el estadio Félix Capriles en Cochabamba. Tommy Tobar adelantó al manzanero, pero la reacción del equipo cruceño llegó a través de Sergio Gil, sin embargo, sobre 91 llegó el gol de José Alipaz para darle la victoria a Universitario de Vinto en el inicio del torneo clausura. 4 de 4, buen debut de los cochalos en el torneo clausura. San Antonio, Aurora, Wilstermann y Universitario de Vinto salieron victoriosos en su debut en el torneo clausura ante los equipos cruceños Guavirá, Oriente Petrolero, Real Santa Cruz y Royal Parry. Sipe Sipe con su representante en la profesional. Josué Rivas, el jugador oriundo del municipio de Saib Saib debutó hoy en la división profesional con Universitario de Vinto, siendo uno de los pilares en la defensa frente a Royal Parry. Te vamos a extrañar amigo. Con ese mensaje el 10 de Wilstermann, Rodrigo Amaral, reposteó la historia de Instagram del Tuku Esparza, donde se los ve juntos en la fotografía acompañados de Santiago Echeverría y Gonzalo Castillo, en una parrillada de despedida. Baja en GV San José Mario Cuellar se despidió de GV San José Familia futbolera Quiero anunciarles mi partida del club deportivo GV San José Agradezco el apoyo de la directiva, entrenadores, a mis compañeros, y a toda la hinchada que siempre me demostró su afecto, dentro y fuera de la cancha. Aunque razones personales me obligan a tomar esta decisión, el cariño y respeto por el club y ustedes, permanecerán en mi corazón. Gracias por todo Oruro, hasta pronto. Mario Alberto Cuellar Supuestamente, la FBF, compró un sistema inteligente para armar el fixture y no puede ser que este sistema nos haya programado a todos los clubes disidentes para que juguemos de visitantes. Sebastián Peña presidente Blooming Tabárez es baja Esperemos que el departamento médico informe exactamente qué es lo que tiene, Jefferson Tabárez Se temía que era una fatiga muscular, pero aparentemente es una pubalgia Es un jugador importante y seguramente se recuperará pronto, afirmó el DT de Wilstermann, Gastón Ramondino, sobre el delantero del cuadro rojo El cuerpo médico de Flamengo trabaja a contrarreloj en la recuperación del volante Georgián de Arrascaeta para el duelo ante Bolívar El internacional uruguayo, estuvo ausente en los últimos tres partidos en el Mengao por problemas musculares Seguid которые mejeron selección a los voluntariosớr en el Specs NSOURALE 24 de junio, se quedó con el mismoselling estadounidense en el pasado le medals de Bh